Bueno y en esta mañana, en esta mañana le agradezco de verdad de haber aceptado la invitación para hablar precisamente de este tema, de los problemas que se viven en nuestro país, en el estado de Michoacán y por supuesto en el distrito 10 de donde es candidato Carlos Quintana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días. Bienvenido. Saludarte, como siempre te agradezco la oportunidad que me das de estar aquí, siempre en tu espacio. Esta es su casa. Muchas gracias. Y este es su casa. Te lo agradezco, te lo agradezco. Bueno, Carlos, inicias campaña en busca de una curul a nivel federal. Así es. Los problemas en el estado de Michoacán son, híjole, muchos en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas de salud, en temas de seguridad y bueno, la corrupción que es parte fundamental en este lamentable en el estado de Michoacán. Sí, comentarte, arrancamos ya el domingo, la verdad, con mucho entusiasmo, haciendo muy buena chamba en cada una de las diferentes zonas del distrito. Es un distrito interesante, pero que vamos a hacer una campaña, quiero decirte, del uno a uno. Bueno, de estar convenciendo casa por casa es de la única forma que la ciudadanía puede tener un poco de acercamiento con un servidor. Decirte que estamos cuidando todas las medidas sanitarias, hemos estado siendo muy respetuosos de la ciudadanía. Y bueno, yo espero que sigamos avanzando en estos próximos días. Por supuesto, enfrentamos grandes retos. Y te voy a decir, grandes de los que me dice la gente, que les ha dolido principalmente a ellos. Y uno es el tema de las guarderías. Que se les retiran las guarderías, me dicen, oye, los diputados actuales nos retiraron la posibilidad de seguir contando con guarderías. O también el Seguro Popular, que lo retiraron también los diputados actuales. Y es parte del reclamo que nos hacen, porque hay gente que la única posibilidad de tener alguna atención médica era acudiendo al Seguro Popular. En estos momentos no se encuentran. Entonces, ¿yo qué te quiero decir? Vamos a trabajar de la mano. Sí con la ciudadanía, sí estando al pendiente, pero también soy un hombre de consensos. Y tendremos que revisar qué de lo que está, es muy bueno para que siga caminando el país hacia adelante, pero también de lo que se ha retirado, qué podemos incorporar y fortalecerlo para que vayamos para adelante. No es momento de peleas, vamos a estar trabajando de la mano con la ciudadanía, pero también haciendo una campaña respetuosa para mis compañeras y mis compañeros que van por otros partidos políticos. Eres un político de mucha experiencia en todos los sentidos, Carlos. ¿Conoces la problemática que se tiene, se vive en el estado de Michoacán? ¿Qué crees que hace falta por legislar? Bueno, son muchas las cosas que en estos momentos hacen falta, pero a mí, ¿qué me interesa? El tema de salud es fundamental. Tenemos que entrarle a tener un sistema de salud fortalecido, donde todos tengan la oportunidad de tener ese servicio. Y también el tema de desarrollo económico. Yo creo que ahorita con la pandemia les ha tocado a la ciudadanía vivir en el día a día el golpe primero de salud y en segundo el golpe económico. Tenemos que trabajar de la mano y yo estoy seguro que lo vamos a lograr con todos, con todos. Llegando a la Cámara de Diputados somos 500 legisladores y los 500 que tenemos que trabajar para que le vaya bien a México. No hay vuelta atrás. ¿Cuáles son tus principales ejes de campaña? Seguridad, por supuesto salud y desarrollo económico. Son donde vamos a estar trabajando y tenemos que trabajar en los próximos años y me comprometo a hacerlo. Ya lo he hecho en otras ocasiones y en esta ocasión lo voy a hacer, pero buscando consensos, no peleando. Buscando consensos y convenciendo con la razón de por qué tenemos que ir hacia allá. ¿No está dentro de tus ejes o tus principales ejes el tema de combatir la corrupción? Por supuesto, por supuesto. Y te voy a decir, te voy a comentar. Ya he trabajado en ese tema muy fuerte. Aquí en Michoacán presenté una iniciativa en su momento para eliminar el fuero, no sé si recordarás. Que fue de consenso con todos los grupos parlamentarios y logramos quitar el fuero en Michoacán a los legisladores. Entonces, es una de las muestras cuando realmente tomas la decisión de ir contra la corrupción, de irle quitando privilegios a toda la ciudadanía, a toda la clase política. Y lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Entiendo por lo que nos decías al inicio precisamente de la entrevista. Una de tus preocupaciones es el regresar, por ejemplo, el tema de guarderías y demás que se han retirado. Que el gobierno federal retiró y que los legisladores, por supuesto, aprobaron. Pero, pues primero que nada lo retiraron los legisladores porque finalmente fueron los que le dieron la palomita. Y yo creo que ahí se equivocaron, tienen que salir a escuchar a la ciudadanía, tienen que escuchar el sentir. En las casas, la verdad, la gente dice, a ver, pues con la pandemia me ha ido muy mal. No tengo servicio de salud, pero también económicamente estamos tronados. Y también los que tienen negocios, los que generan también chamba, pues les ha ido en estos momentos muy complicados. Muy complicados, pero estamos trabajando para que vengan mejores tiempos. ¿Crees que hace falta estrategia para reactivar la economía en nuestro país? Falta estrategia y voluntad. Primero que nada voluntad. Yo quiero decirte que los diputados actuales, federales, no le movieron ni una coma al presupuesto de ingresos y egresos para el 2021. Yo creo que eso se tiene que dialogar, se tiene que ser muy puntual y ponernos a trabajar en beneficio de México. No de un partido político, en beneficio de México, ¿cómo sí podemos lograr esos grandes acuerdos? De llegar, desde luego, favorecerte el voto. ¿Llegarás al Congreso tratando de hacer alianzas con los diferentes grupos parlamentarios? Tratando de convencer. ¿Y con presencia de la República? Tratando de convencer qué es lo mejor para México y cómo podemos ayudar todos a lograrlo. No es momento de pelear, es momento de sacar a México del bache en el que se encuentra y buscando las alternativas para que suceda. ¿A Michoacán qué le urge? Desarrollo económico y salud. Y tenemos que trabajar. Vamos a caminar, le urge también estar unidos, que estemos unidos y vamos a trabajar muy fuerte. Desde la Cámara de Todos vamos a trabajar para que en lo que esté en nuestro alcance, contribuir a ese gran desarrollo. ¿Algún mensaje a nuestro auditorio? Agradecerles, como siempre, la verdad, agradecerles la oportunidad que me das de estar aquí contigo. Sin duda, te seguiré dando lata y estaré por aquí. Esta es tu casa. Después. Pero vamos a hacer una campaña, decirles que Carlos Quintana va a hacer una campaña de altura, de propuestas, convenciendo a los ciudadanos. Muy pronto estaré en tu casa visitándote y les pido todo su respaldo. Que se acuerden de Carlos Quintana este 6 de junio. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, gusto saludarte. Pues él fue Carlos Quintana, candidato a diputado federal por el Distrito... Gracias.